Si hay música, y de la grava, hay papi, si mi propietario, el popular Paco Rastrillo, me tiene de puros estratos efectivos. ¡Uy Paco Rastrillo! ¡Uy Paco Rastrillo! ¡Uy Paco Rastrillo! ¡Ráigalo! ¡Ráigalo! ¡Es original! ¡Oiga, compadre! ¡Se está convenciendo de que aquí si hay música, y de la grava! ¡Ay papi, si mi propietario, el popular Paco Rastrillo, me tiene de puros estratos efectivos! ¡Uy Paco Rastrillo! ¡Uy Paco Rastrillo! ¡Uy Paco Rastrillo! ¡Ráigalo! ¡Ráigalo! ¡Es original! ¡Oiga, compadre! ¡Se está convenciendo de que aquí si hay música, y de la grava! ¡Ay papi, si mi propietario, el popular Paco Rastrillo, me tiene de puros estratos efectivos! ¡Bien! ¡Intel! ¡Foros estratos efectivos! ¡Y de la grava! ¡M Harper, Soprillo! ¡Esa es el lugar para vacar! ¡Ráñalo! 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 ¡Ráñame, compadre! ¡Se está convenciendo de que aquí sí hay música! ¡Y de la brada! ¡Ay papi! ¡Si mi propietario, el popular bajo Rastrillo! Me tienen de puros extractos efectivos